veamos qué procede ya saben si quieren apoyar amigos de la ley cualquier compra que hagan ayuda mucho dejen en los comentarios cuánto le ponen a la tienda del 0 al 10 y pues suscriban si dejen su like bro ojo tenemos de regreso a las skins de bueno las dos skins que faltaban de street fighter el arte de chunli y ryu 600 pavos me sale porque pues obviamente ya la de tengo a la chunli 2200 entero aquí está la pantalla de carga está feliz el emote y pues la chunli no ya bueno para los que le esperaban got y para los que no pues efe si tienes cualquiera de estas esquinas al 600 así que eso aquí está el lote de taquilla el lote de gliders y picos a su mecha ahí están los dos el lote entero este cuesta mil no cuánto mil ochocientos ok y aquí por separado que pues mil seiscientos mil seiscientos y eso se queda lo de sakura y blanca y vuelve cami y gail que pues es lo mismo no que en el coso pero diferentes personajes así que eso no te enteró no te enteró dos mil doscientos estos mil seiscientos que estos son peores que los otros pero bueno y aquí por separado me ojo vuelven las skins estas de demoniaco su mochila y su pico seiscientos la desenfreno por ochocientos igualmente su mochila y su pico por seiscientos el opresor dos mil o no y lo de acá me ojo que pasó lalito y acá ajo pues la valquiria god glider el dragón solo que está muy carito el muñeco de prueba el dumi 1200 el pico seiscera eh mazo 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 aquí por lo menos está más o menos eh la bombardea oscura el ojo pico unicornio nice el glider hola marcial como estas men y por último en diario está lo de acá que hay más o menos más o menos en diario la verdad eh no tan ni tanto y el ancestro que es el pico este del mag no creo ni idea y vuelven los superhéroes otra vez regresan los superhéroes con la capa y esto no hay ya creo que se conoce demasiado así que eso mil ochocientos cada skin lote entero de esto mil cuatrocientos cuatrocientos cada cosa y mil doscientos el pico john cena se queda lebron se queda y lo de verano se queda hasta pues que acaba el verano supongo no sé bueno ya saben si quieren apoyar pueden ocupar el code late para cualquier compra hasta para cosas gratis dejen su like y suscríbanse y pues eso comenten cuánto le ponen a la tienda del 010